Noticias Gran Formato Noticias Gran Formato Noticias Gran Formato al móvil, muy alto registro, que también recibió un premio en su categoría. Así que nos reafirma que estamos en el buen camino. Y como siempre digo, no solo hay que tener buenos equipos, sino también buen soporte y por eso estamos con presencia en toda Latinoamérica. Bueno, no hay país que no cubramos y ahí estamos para dar servicio cuando nos quieran. Sergio, cuéntanos un poquito tu experiencia con este show SGIA 2015. ¿Qué piensas? ¿Cómo ha sido el movimiento, la actividad que has tenido aquí alrededor del BUD? Mucha actividad. Siempre tengo la sensación de que es un poco corto, tres días. Creo que da para cuatro por lo menos. Y también pienso que el hecho de que haya sido en Atlanta está bueno ir cambiando de ciudad porque trae gente nueva que a veces en otras ciudades no viene. En general ha habido más actividad que otros años. Te decía fuera de cámara recién que me da la impresión de que en esta ciudad la gente le dedica más tiempo a la feria todavía. Entonces, es grande, hay mucho por ver y el esfuerzo que hacen los proveedores la gente lo aprovecha y estamos todos felices. Sergio, ya para terminar y como es costumbre, por favor envíale un saludo a la audiencia de Noticias Gran Formato en Latinoamérica, si eres tan amable. Bueno, sí, desde ya en nombre de ACFA un saludo para toda Latinoamérica. Repito nuevamente, estamos presentes en toda Latinoamérica como ACFA y dispuestos a asesorarlos y apoyarlos y como también muchas veces digo, el trabajo empieza después de que vendemos, con la instalación y el soporte y las relaciones de largo plazo. Así que los esperamos. Un gusto.